oración de la mañana gracias te amo de nuevo señor por la noche que ha terminado y por el comienzo de este nuevo día señor mío y dios mío en esta mañana quiero colocar en tus manos todos mis proyectos mis afanes preocupaciones todo colocarlo en tus manos en esta mañana quiero caminar siempre señor contigo sé siempre mi protector mi guía ayúdame señor jesús solo no puedo caminar contigo la vida se hace más fácil ayúdame señor jesús a ser fiel siempre a tus mandatos y a tu palabra por eso te alabamos y te bendecimos señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza vamos a alabar y bendecir a dios en esta mañana con la lectura de isaías 2 1 10 mi corazón se regocija por el señor mi poder se exalta por dios mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación no hay santo como el señor no hay roca como nuestro dios no multiplique discursos altivos no echéis por la boca arrogancia porque el señor es un dios que sabe él es quien pesa las acciones se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor los hambrientos se contratan por el pan mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar la mujer estéril da a los siete hijos mientras la madre de muchos se marchita el señor da la muerte y la vida hunde en el abismo y levanta da la pobreza y la riqueza humilla y enaltece levanta del polvo del valido alza la basura al pobre para hacer que se sienten en príncipes y quere de un trono de gloria pues del señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe el guarda los pasos de sus amigos mientras los malvados perecen en las tinieblas porque el hombre no triunfa por su fuerza el señor desbarata a sus contrarios el altísimo truena desde el cielo el señor juzga hasta el confín de la tierra el da fuerza a su rey exalta el poder desungido gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendigo al señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y a caminar con jesús que nuestra guía y nuestro protector y el señor me los bendiga en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén paz y bien mente positiva